Departamento para la Prosperidad Social, DPS A media hora en lancha desde Cartagena de Indias, hay una población perdida en la isla de Barú, llamada Ararca, donde viven 1.500 personas en condiciones de pobreza. Y hasta allí llegó el Departamento para la Prosperidad Social. En la situación en la que estábamos viviendo, que cuando llovía no podíamos salir a la calle porque nos enterrábamos en el barro, y una vez íbamos en la camioneta de Puerto Bahía y yo me arrecosté y dije, Lilibet, yo quiero ver Ararca convertido en una ciudad pequeña, ya no quiero pisar más barro, yo quiero salir con mi hijo a un parque. Y gracias a Dios ese sueño se me está haciendo realidad, poquito a poquito, pero ahí vamos y yo sé que lo vamos a cumplir. Los 1.500 cartageneros que viven en Ararca están seguros de un futuro próspero no muy lejano. Gracias a la estrategia de la Red Unidos, liderada por la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, quienes diseñaron proyectos para el desarrollo local con el fin de fortalecer actividades enfocadas en la generación de ingresos, que les permitan a esta comunidad forjar su futuro y asegurar su bienestar y el de sus familias. Nosotros no teníamos colegios, o sea, ahora teníamos ahora un centro, ahora es institución, ya me entienden. Mira, este era un centro comunitario, ahora una casa de cultura, que estamos muy bien, los niños ahora se divierten, vienen a jugar, por ejemplo, antes no teníamos nada, parábamos en barriadas y ahora las calles están hermosas, que ni pa' qué. Pero no solo el DPS está cumpliendo esta tarea, también la Fundación Puerto Bahía, las multinacionales Pacific Rubiales, Proeléctrica y Argos, además de la ONG Habitat para la Comunidad, están participando, lo que ha facilitado el desarrollo de esta población, con actividades productivas, tales como la confección de dotaciones industriales, la elaboración de productos para tocador y aseo, el cultivo de peces y viveros comunitarios. Este proyecto es un proyecto bueno de piscicultura, ahorita estamos trabajando en el encerramiento de bloques, de la malla, del solado, y bueno, vamos adelante, vamos adelante. Uno cuenta como el esfuerzo entre el sector privado, el gobierno nacional y las gobernaciones y las alcaldías, se pueden realizar trabajos conjuntos, realmente de gran impacto para las comunidades. Actualmente en Colombia hay 17 zonas libres de pobreza extrema, que en menos de tres años y con la ayuda del gobierno, estarán, al igual que Ararca, en mejores condiciones para potenciar la vida de sus habitantes. Hoy en día lo que estamos viendo es el trabajo integrado entre el DPS, entre la ANSPE, el municipio de Cartagena y la empresa privada. En este caso en particular es un trabajo que ha sido desarrollado por la Fundación Puerto Bahía, Fundación Puerto Bahía que se ha encargado de hacer toda la cogestión, de hacer toda la administración, y que nos está entregando en el día de hoy varios proyectos. Nos está entregando un proyecto de alcantarillado, un proyecto de acueducto, nos está entregando tres proyectos de generación de ingresos, un jardín integrado de madres comunitarias y una casa de la cultura. En realidad lo que estamos viendo hoy en día es el trabajo coordinado de sector privado, territorio, nación, para superar la pobreza extrema.